Le estaba contando que los primeros que íbamos a traer Gran Hermano pregúntenle a Lito Gras, a Leonardo D'Alzalobre y la muerte de nuestro amado Leandrito Sosa hizo que se aborte todo el plan y después lo compró Yankeleville, creo pero era un Gran Hermano que iba a durar un año hoy Gran Hermano es un contenido comprado que lo hacen cuando no tienen nada que hacer y dicen, ¿qué metemos? y mete Gran Hermano junta, este, 40 de... O sea, no mide, ¿eh? No, no le importan a mí juntás 40 desocupados, hacemos Gran Hermano ponés dos boludos que lo esperen en la puerta y listo, es fácil pero el problema es que ha alargado Gran Hermano ha escupido gente en esto fue más digno el bar hizo una temporada y se terminó escupe gente a los boludos gente nociva porque son terriblemente nocivos primero por los conflictos, por lo que sucede en la casa pero no se olviden que dentro de la casa de Gran Hermano lo único que se hace es coger, comer y dormir o sea que el ejemplo no es Sí, mi amor, me encanta Sí, seguro que la persona que entra a un Gran Hermano seguramente no tiene una vida afuera porque le chupa un huevo entrar ahí y quedarse es más, pelean para quedarse es como una cárcel televisada donde hay un imperio del gato y del chongo pero después cuando salen esas chicas les dan por compromiso una participación de columnista alguna cosita en Carlos Paz y si no se la lleva un productor de modelas hace gatear pero en este ambiente lo que no se sabe para llegar a la edad del bebo, la mía muchos mueren en el camino vos, hay un tema en este ambiente que te sentís como el que llega a la trinchera alemana a ensartar al alemán después de haber muerto 600 compañeros esto parece mire, si usted quiere conocer el ambiente artístico mire el desembarco de Norman tal cual y va a ver como van llegando y van cayendo soldados y vos decís no llega ninguno sí, llegaron 20 murieron 6 millones llegaron 20 sin una pierna, sin un brazo como el orto entonces esos 20 que llegaron anda a hablarles de guerra y te dicen no, estos tipos que combatieron a los mapuches te van a la puta que te parió combate era bajar en Normandía los que llegamos de viejo a jubilarnos en esto al que estamos de vuelta miramos a todos estos pendejos y les decimos ustedes creían que era tan fácil salir de gran hermano y ser estrella ser figura todo eso después lo tenés que amalgamar con astucia viveza y talento y si no tenés nada de eso terminás matándote porque realmente algunos no se matan pero algunos te acuerdas que uno terminó de croto uno terminó de croto que andaba por los tachos de basura revolviendo esta chica pobrecita tirándose por un balcón porque de golpe te apagan la luz es como quedarse ciego de golpe vas a cruzar la avenida Santa Fe y decís se apagó la luz no, te quedaste ciego y se te acabó el mundo aparte dio un montón en el caso de esta chica dio un montón de muestras antes porque hace un tiempo atrás se le había muerto el papá ¿verdad? ella cayó en una profunda depresión no, pero no importa esto no es lo que estoy hablando no es el caso específico estoy hablando generalmente del mensaje que se está mandando con estos inútiles el mensaje que se manda es porque salen y dicen ay, mirá quién vino es Jorgelina Virulini ¿quién es? yo pregunto ¿quién carajo es? no, esta es la segunda gran hermano ganó la primera esto es una berretada una cosa promiscua ¿te acuerdas cuando había una que se había hecho el ADN que el hijo no era del que estaba casado que era del otro entonces todo un puterío pero un puterío un puterío de la más baja estopa entonces los programas decían así claro ¿sabés qué pasa? vos en Gran Hermano tenés una producción de cuatro pesos de Díguan tenés una producción por un año de dos pesos porque es una usina y hoy vamos a hablar qué pasó anoche en la casa y qué pasó y hoy la que salió y mañana la que entró y la otra la que le tiró el fido al otro y con eso tirás sin poner un mango mantenés un canal al aire un año y los boludos se alimentan de esto yo me acuerdo cuando recién empezó Gran Hermano el primer Gran Hermano la gente se levantaba a las doce de la noche a la una de la mañana a ver a los boludos eso adentro de Gran Hermano uno variándose el otro rascándose sí, se le vio la chota una cosa bueno era el ojo de la cerradura bueno entonces han dado un ejemplo y han y pudreo los medios y pudreo los medios porque antes yo me acuerdo en los medios estaban los artistas estaban los periodistas estaba la gente que tenía porque a ver todos tenemos un estilo yo tengo un estilo yo tengo un estilo Esteban tiene un estilo Belén tiene un estilo estos no tienen ningún estilo estos pueden hacer política con masa como se vio una chica que se tiró por el balcón pueden estar con el enano este sinvergüenza de Otavis el ejemplo de la cipolita aquí son los nada que aparecen de golpe nada y son tapas de gente las llaman para las personalidades del año y no sabe que saben hacer caminan la alfombra roja una berretada una cosa ¿por qué? porque pasa lo que Andy Curneson me está llamando pobre le mando un beso grande a Gastón que es de gran hermano Gastón 13 pero es muy talentoso va a vivir este jueves y te digo no voy no voy y qué pasa la gente que laburamos de esto y que tenemos años no vamos porque no nos importa ir a comer con este chico Curneson porque no nos da medio minuto más de cámara no nos da nada yo voy con el programa top que es Mirta porque la quiero a Mirta y no me aporta un carajo ¿entendés? la gente se graba las editoriales mías no a ver si como cordero entonces realmente ya se terminó esa historia pero le sirve a los nada porque hasta Wanda nada y el padre de nada y nari nada no sé una que cantaba cumbia nari nada nari nada nari nara nari nara aparece una nari nara que viene de Rincón de Milber a cantar cumbia con el padre de Wanda la mujer la ex mujer del padre de Wanda nara entonces se ha berretizado tanto acordate del churrero el padre de Jessica Sirio cuánto tiempo tuvimos con el pelotudo del churrero lo hicieron un divino total algo pasó que lo callaron al churrero de golpe cuando se casó nunca más ahora ahí tenés la hipocresía como Jessica Sirio sale jugando a la princesa de Inglaterra cuando lo vimos al viejo con la canata del churro no es peyorativo pero son la hija del churrero bajate de Puerto Madero bajate del ego terminá las cuatro páginas en gente besando a la bebé y andarle un beso al churrero en la frente o sea que es eso lo que nosotros vemos afuera decimos pero estos son y que la verdad a veces tener la desgracia como me pasó a mi con Daniela Ballester que algún director de los medios otro pelotudo pues tienes que tener a la Daniela no la quiero tener a Daniela quiero tener a como se llama el chico que estaba conmigo Silvina Javi Díaz Javi Díaz que lo perdimos en esta radio que es el mejor periodista que yo he tenido acá de política general Javi Díaz un genio y un amigazo entrañable me sacan a Javi Díaz y me ponen estas cuatro de copa que venía con un cuadernito en la mano hablarme de Uribarri de Uribarri hacerle campaña a Uribarri realmente y yo y terminamos mal a mi me sacó cuatro horas Paco Mármol porque le había golpeado a la señorita no golpeado porque no la quería la talentosísima estrella un día nos llegó a llamar a la dirección de la radio Paco Mármol con Martín Rubio el coéquiper de él que ahora están sin laburo cualquier radio que se quiera caer contratelo y lo llama me llama y me dice bueno pues quiero decirle habíamos subido como 10 puntos en el rate nos van a felicitar nos van a dar guita estaba Bebo no estaba Belén estaba Nico Distacio éramos muchos estaba Javi no ya Javi lo había sacado lo había cambiado estaba Fátima por Daniel estaba Fátima pues el Diego que querrá decir bueno pues quiero decirle que está bien está bien pero a Dani cuídérmela porque Danielita es una estrella carajo me está diciendo subimos 10 puntos y nos mete ese teclavo bueno se empezó a caer el programa después me sacó dos horas de las cuatro tres que tenía dos horas dos a castigarme porque le había sacado a la princesa de Margie por eso te digo este ambiente hay que pulirlo porque si hay que hacer un manipulite en la justicia y hay que hacer un manipulite en la política también hay que hacer en los medios y sacar a los mentirosos improvisados sacar a los vendedores de minas como agente agente de modelo hay que sacar a todos estos putos recalcados que vienen con 7 8 pibos a entregarla a los canales porque son un mal porque son un daño porque son una mierda bastardean exactamente me parece que bastardean el medio vos tenés estos putos que vienen con el chongo al lado que es el secretario y te traen 10, 12 trolas y aparecen teniendo horario central entonces creo que al medio hay que cuidarlo esto es verdad lo que digo al medio hay que cuidarlo porque no es para cualquiera más cuando pasaste 35 años y a los 35 años tenés que andar compartiendo micrófono con una nadie o con un nadie entonces o no me equivoco no totalmente además todos los sufrimos a mí me tocó a Bebo está Daniela Valleter que estaba conmigo lo sacó de su programa del sábado me sacó del sábado de 7 a 10 porque Daniela Valleter es la Navarro es la la Navarro femenina es la que anunció gana ampliamente su función y gobernador de la provincia Aníbal Fernández las dos cosas entonces esta gente te termina no que después la gente no te cree cuando vos decís ese tipo de cosas y manipulás todo el tipo de información y decís todo al revés por ejemplo que nosotros Chipre nos declaró la guerra a nosotros y cosas por el estilo vos decís ve este tipo de que está hablando y no te dan más bola no te escuchan más y decís este tipo está loco claro ¿qué pasa? perdón amigo no quise reírme de vos pero están poniendo escándalo con una maestra hot que se ve que le mandaba le mandaba videitos a los alumnos de Whatsapp está bueno pero son menores son negros está bien la mina tienen quince añitos y después les cambiaba notas por sexo no ¿qué colegio es? es Nicaragua es Nicaragua es Nicaragua es Nicaragua le queda lejos como bien